Bueno, vamos a empezar a grabar porque la clase pasada ya no pudimos grabar bien. Sí, es cierto. Bueno, para poder comenzar, vamos a recordar que habían quedado dos ejercicios, ¿no? Yo creo que ya no me pudieron enviar las tareas, no sé si la pudieron realizar o no. No sé qué habrá pasado, pero no pude y sí tuve medias trabas. Ok, bueno, posiblemente yo sé qué problema pudiste haber tenido y fueron los datos, ¿sale? Creo que sí. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí y vamos a analizar el problema, ¿sale? Tenemos entonces aquí el globo que tenemos acá, desde el punto A al punto B, en el ejercicio que yo les envié, había un dato acá abajo. Sí, sí. Yo lo voy a modificar y al final les voy a decir por qué se modificó. Entonces vamos a suponer que el dato que tenemos nada más va a ser del punto B, del suelo, hacia el globo y tenemos 12 kilómetros. Sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Lo primero que vamos a realizar es completar los ángulos que tiene el triángulo, ¿sale? Sí. Entonces tenemos 58.20 acá, 67.32 acá y lógicamente el valor que está acá tiene que estar dentro de la suma, o sea, de los 180 que yo tengo, aquí tengo una calculadora, no sé si la logras ver ahí. Sí. Bueno, tengo los 180 que yo sé que existen dentro del triángulo este y le voy a restar 58.2 y le voy a restar 67.32. Y esto me da aquí 1.362 sobre 25, que convirtiéndolo ya a valores racionales nos da 54.48, ¿no? Entonces estamos diciendo de que tenemos un ángulo de 54.48. Entonces vamos a poner aquí 54.48. 54.48 lo que tenemos es el ángulo que nos hace falta por ahí. Sí. Bien, ese es el, el, bueno, aquí en la imagen está sobrepuesta. Aquí tenemos entonces 54.48. Voy a poner aquí nada más para no perdernos. Ahí está. Vamos a cambiarle color aquí. Verde más o menos. Y bien. Entonces tenemos ahí el ángulo, ¿no? 54.48. Bueno, si ya tenemos los ángulos, lógicamente lo que falta, lo que falta para completar, pues sería el lado de abajo. O sea, nos faltaría este lado de acá. Y el otro. ¿Sale? El lado de acá. Y nos haría falta también el otro lado, ¿no? Que sería este de acá. ¿Sale? Ahí está. Ahí se está conectando este Iván, pero como que va un poco lento aquí el, no sé si es mi internet o el de él. Ay, creo que ya está. ¿Sale? Entonces nos haría falta el segmento de A a B y el segmento de A a C. Vamos a suponer que C es el valor de arriba, ¿no? No viene, pero voy a decir que el valor de acá arriba es C, ¿no? Vamos a poner aquí C. Ahí está, ahí tenemos, ¿no? Ya llegué, profe. Ok, perfecto ahí, Esteban. Bueno, entonces tenemos 12 kilómetros como dato. Teníamos 58.20, 67.32 acá y 54.48 como el valor faltante, ¿no? Entonces, para calcular este lado nosotros vamos a darnos cuenta de dos cosas. Porque si nos piden la información completa del triángulo, nos vamos a dar cuenta de que nos hace falta información. Si yo quiero utilizar la ley de cosenos, no la voy a poder utilizar porque no tengo un lado. O sea, me hace falta un lado para poder usarlo. O me hace falta el lado de abajo o más hace falta el lado de acá arriba, ¿sale? De A a C, ¿sale? Entonces no voy a poder resolverlo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, lo que voy a hacer es basarme en los datos trigonométricos que yo conozco para poder así calcular el triángulo por partes. ¿Cómo lo haría? Bueno, voy a extraer, por ejemplo, un pedazo del triángulo. Voy a venirme por acá y voy a agarrar, por ejemplo, este triángulo, ¿no? Vamos a poner que este pedazo es este, ¿no? Vamos a poner, lo voy a poner acá. O sea, ya sé que tengo 12 kilómetros aquí, tengo 12 kilómetros aquí de esta manera, ¿sale? Lo voy a tomar como si fuera la... La referencia. Exactamente, lo voy a tomar como si fuera la hipotenusa. Esta parte de acá lo voy a tomar como si fuera la hipotenusa. Y como tengo un ángulo de base que es de 67.32, ¿ven? Este lo tomo como referencia del cateto adyacente, ¿sale? O sea, el de abajo, ¿sale? Es adyacente al ángulo. Ahora, como tengo el ángulo que es adyacente aquí al lado y tengo la hipotenusa, entonces voy a poner aquí para que no nos perdamos, voy a poner 67.32, ¿sale? 67.32 grados aquí, ¿sale? Entonces, me hace falta este lado. Vean, me hace falta el opuesto, ¿sí? Como me hace falta el cateto opuesto, ¿por qué lo necesito encontrar? Porque si yo tengo el cateto opuesto de este lado, voy a poder calcular el cateto adyacente también. O sea, el tramo que hay de este punto al punto B. ¿Sí? ¿Sí lo logran ver esta parte, no? Sí. Ok. Y teniendo el cateto opuesto, también voy a poder tener el otro triángulo. Mira, lo voy a poner aquí de este lado. Vamos a darle vuelta aquí a ver si lo puedo girar. Ahí está. Se va a poner un poquito más largo. Así más o menos, ¿no? Entonces, teniendo este cateto opuesto, también voy a poder calcular la hipotenusa. ¿Sale? Voy a poder calcular la hipotenusa y teniendo lógicamente la hipotenusa, pues voy a, ahora sí, voy a poder completar el triángulo con todas sus partes iguales, ¿no? La que nos hacen falta. Ten cuenta que aquí está la construcción. Entonces, voy a poner este más abajo. Lo voy a poner acá. Ok. Ahora, ¿cómo calculo yo este lado? O sea, ¿cómo calculo yo el cateto opuesto? Que es el que necesito encontrar. Entonces, vamos a poner aquí tantito para que no se vea tan... Ahí está. Para que yo calcule el cateto opuesto, yo tengo que recordar una función trigonométrica. ¿Sale? La que me va a dar información de ese lado. La única función que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. ¿Sale? El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, yo voy a aplicar... Aquí, voy a venir acá. Voy a poner el seno de 67. Voy a poner el seno de 67.32. ¿Sale? Va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es el valor que no conozco. Le voy a poner cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 12. ¿Sale? Voy a poner esto acá, sí. Le voy a poner acá. Ahí está. Entonces, seno de 67 es el punto 32, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo hago el despeje del cateto opuesto sobre la hipotenusa, pues yo voy a tener aquí que el cateto opuesto... Es 12, ¿sale? El cateto opuesto es 12 multiplicado por el seno de 67.32. Voy a poner esto acá, sí. Voy a poner esto de esta manera. Y empezamos a realizar aquí la operación. Entonces sería seno de 67.32. Y esto me da 11.07. Entonces voy a poner aquí 11.07. ¿Sale? Como estamos hablando de distancia en kilómetros, pues estamos poniendo kilómetros. Ok, ahí está. Entonces, nuestro cateto opuesto vale 11.07 kilómetros. Es decir, la medida que nos hace falta de acá. Vamos a poner aquí 11.07. Entonces ponemos 11.07 cateto opuesto. Entonces ya tenemos cateto opuesto, ya tenemos hipotenusa, y ya tenemos el ángulo que sabíamos que ya el problema no los da. Entonces, estos 11.07 nos va a servir, lo que decía anteriormente, para que calculemos el otro triángulo. Entonces, en este triángulo vamos a cambiarle un poco el fondo, para que no sea así. Ok. Entonces, voy a tomar la misma medida. Ya sabemos que hay 11.07 ahí. Ya sabemos que hay 11.07 ahí. Y sabemos también que hay un ángulo de este lado que es de 58.20, ¿no? 58.2. ¿Sale? Sí. Ahora, como yo necesito calcular también la hipotenusa, entonces lógicamente aquí tengo que emplear cateto opuesto, e hipotenusa. Entonces tendríamos que aplicar también la función de seno. ¿Sale? Sí. Entonces yo voy a aplicar y voy a decir que el seno de 58.2, voy a poner aquí seno de 58.2. ¿Sale? El seno de 58.2, pues es cateto opuesto, que es 11.07. Sobre la hipotenusa. ¿Sale? En la hipotenusa le voy a llamar, este, vamos a ponerle ahí un valor de B. B le voy a llamar B ese segmento. ¿Sale? Esto lo voy a poner así. Ahí está. ¿Sale? Entonces sería el seno de 58.2 es cateto opuesto, ¿sale? 11.07 sobre hipotenusa. ¿Sale? La hipotenusa yo le llamé B. ¿Por qué B? Porque aquí B es el punto mayúscula que tengo acá y a B le llamo este punto, o sea, el segmento de acá. Así es. Si C es el de arriba, pues el segmento de acá es C. ¿Sale? Si aquí es A, el segmento de acá es A, todo opuesto. ¿Sale? Entonces, despejando a B de esta, de esta fórmula, voy a agarrar acá y voy a decir B es igual. B es igual, vamos a poner aquí B es igual a 11.07 sobre el seno de 58.2. Vamos a hacer esta operación en la calculadora, vamos aquí. Y sería entonces el seno de 58, bueno, sería, perdón, 11.07 sobre el seno, el seno de 58, por aquí, seno de 58.2. ¿Sale? Entonces tenemos 13.02, ¿no? Tenemos ahí 13.02. Estos 13.02, pues lógicamente es la cantidad que vamos a poner de este lado. Aquí tenemos 13.02. Esa sería la distancia que habría, o sea, la hipotenusa de este triángulo. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí. 13.02. Ahí está, 13.02. Entonces ya tenemos, vean, ya tenemos la información de este lado, que son los 12 kilómetros, y ya tenemos estos 13.02. Entonces estos 13.02 los voy a colocar de este lado. Ahora, ¿qué nos faltaría para completar el triángulo? Nos faltaría la distancia que hay entre A y B. ¿Sale? Este segmento, esta base. O sea, para que aquí la información ya la tenemos completa. ¿Sale? Casi completa. Tenemos los ángulos. Aquí hay 67.32. Aquí ya lo calculamos. Acuérdense que aquí la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es 180. Entonces, restamos los 180 a la suma de estos dos. ¿Sale? Y en esta suma, pues nos dio 54.48. En cuestión de ángulos ya tenemos todo. Ahora, lo que nos hace falta es un lado nada más. El lado del segmento AB. ¿Sale? Para que yo pueda calcular ese lado, aquí es donde requerimos nosotros emplear la ley de cosenos. ¿Sale? Era lo que vimos la clase anterior. Ahora, ¿cómo calculo ese lado? Bueno, como ese lado yo lo desconozco y dijimos que le íbamos a poner segmento C. ¿Sale? Porque si aquí el punto del vértice, aquí en C, es en mayúscula, lógicamente el segmento que hay aquí, pues va a ser C, en minúscula. ¿Sale? Entonces, yo voy a decir que ese valor, vamos a borrar aquí, ese valor faltante, o sea, ese valor que vamos a calcular, ese lado, la ley de cosenos que nos dice, nos dice que yo tengo que elevar al cuadrado los otros lados. O sea, los dos lados faltantes que completan al término, así, el B y el A, los tengo que elevar al cuadrado. Entonces, tenemos los 13.02 al cuadrado, más los 12 kilómetros, sale, al cuadrado, menos, vean, dos veces el valor de 13.02 por 12, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar. Si el lado que quiero encontrar es el de abajo, el ángulo opuesto es el que se encuentra aquí, ¿sale? El de 54.48, entonces voy a poner aquí, 54.48, ¿sale? Entonces, la ley de senos queda aplicada de esta manera, ¿sale? Entonces, sería, los dos lados, ¿sale? 13.02 al cuadrado, más 12.0, perdón, más 12 al cuadrado, menos dos veces el producto de esos lados, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar. Si yo realizo esta operación, lo pueden aquí realizar por partes, porque a veces puede que por error se multiplique una cantidad con la otra y al final no nos va a dar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar a 13.02, vamos a agarrar al cuadrado y esto nos da 169.52, ¿no? Entonces, ponemos ahí 169.52, más tenemos 12 al cuadrado, esto nos va a dar 144, así es, 144, menos, aquí hacemos la operación completa, ¿no? Entonces, vamos a agarrar aquí, 2 por 13.02, ¿sale? Por 12, y multiplicamos por el coseno de 54.48. Vean, un error muy común cuando hacemos en la calculadora es que a veces no cerramos el paréntesis, ¿sale? Hay que cerrarlo, hay que cerrarlo porque si tuviéramos otra cantidad por sumar o multiplicar, la calculadora no lo asimila así, ¿no? Entonces, ahí se va a cometer porque va a sumar el ángulo y no va a sumar a la cantidad. Entonces, hay que cerrarlo con este botoncito que tienen aquí, ¿vale? Y aquí cerramos el paréntesis, ¿vean? Cerramos el paréntesis y damos igual, ¿no? Y tenemos 181.54, ¿no? 0.54, pero si ven ustedes acá hay un 6, lo vamos a redondear a 55, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 0.55. Listo. Entonces, vamos aquí. Y tenemos, hacemos ahora sí, voy a borrar acá. Tenemos 169.52, sumamos 144, esto es 313.52, le restamos 181.55 y esto nos da 131.97. Vamos a poner aquí 131.97, pero como esta cantidad está al cuadrado, pues lógicamente necesito sacarle raíz cuadrada, ¿no? Entonces voy a borrar todo, ¿sale? En la calculadora voy a borrar todo. Voy a poner el símbolo de la raíz y voy a poner el valor, aquí hay un botón que dice ANDS, ¿sale? ANDS. Entonces vamos a poner ANDS, ¿por qué? Porque es la última respuesta que nos dio la calculadora. Entonces yo saco la raíz cuadrada de ese valor y nos da 11.48. Entonces aquí sería, o sea, lo que hicimos fue prácticamente sacar la raíz cuadrada. De 131.97. Y esto nos dio un valor de 11.48. 48. Vean, yo este, cuando les di la clase, la clase anterior, el curso anterior, yo les dije una cosa, no sé si recuerdan. Bueno, cuando hay una raíz cuadrada, siempre son dos valores que existen, no es uno, porque es cuadrada, por eso es cuadrático el valor, ¿sale? Ese valor es aquí. Entonces aquí tenemos 11.48. Estamos hablando de kilómetros, son 11.48 kilómetros. Cuando hay una raíz cuadrada, siempre se toman dos valores, ¿sale? O sea, por ejemplo, yo aquí dije 11.48 porque es lógico que no voy a tener una distancia negativa. No existe una distancia negativa. Pero el valor real, aquí debería de ser, o sea, matemáticamente debería ser más menos. ¿Sale? Más menos. ¿Por qué? Porque por eso se llama raíz cuadrada, porque hay un cuadrado, hay dos números implicados. ¿No? O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo diga 11.48 al cuadrado? Vamos a ver en la calculadora. Ahora, si yo tengo 11.48 y lo leo al cuadrado, aquí es 11.48, y yo esto lo leo al cuadrado, a mí me da 131.79, ¿no? Que viene siendo más o menos un valor cercano a esto. Pero como estuve redondeando, pues hay una pérdida de centésimas, ¿no? Ahora, voy a elevar menos 11.48 al cuadrado, menos 11.48, y este lo voy a elevar al cuadrado. Me da lo mismo, ¿sale? Y se vuelve positivo también. Ah, entonces aquí nos damos cuenta de que si yo pongo 11.48 positivo al cuadrado, y pongo menos 11.48 positivo, perdón, negativo al cuadrado, obtengo la misma cantidad. Ah, entonces quiere decir que son dos valores de estos números que me dan 131.79. ¿Por qué? Porque es cuadrático, ¿vale? Si fuera una función cúbica, por ejemplo, si yo tuviera raíz cúbica, entonces, ¿cuántos números satisfacen a ese cubo? Son tres. Tres, exactamente, ¿no? Eso significa, un número cúbico significa que hay tres números que satisfacen a ese valor. Bueno, eso ya es cosa de matemáticas. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, aquí tenemos 11.48, tenemos 13.02, y tenemos 12. Entonces, aquí se completa el problema. ¿Sale? Así se resuelve este ejercicio. Entonces, teníamos que emplear... Voy a poner esto acá porque se lo voy a enviar a la diapositiva. Voy a poner esto acá. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos la función de principio, ¿sale? La función seno, para que nos diera el cateto opuesto. ¿Sale? Teniendo cateto opuesto, podíamos resolver el otro triángulo, que era este, que es este pedazo de acá. Con eso obteníamos la hipotenusa. Teniendo el cateto opuesto y teniendo la hipotenusa, teníamos los lados completos para poder calcular el valor de C mediante la ley de cosenos. ¿Sí estamos ahí? Sí, sí. Ok, bueno. Aquí había otro problema, que era el otro, el segundo que quedó, que era este. ¿Sale? Eran dos edificios. Estaba un edificio acá, otro acá, y aquí hay un observador. Este observador mira este edificio, se da cuenta, vamos a poner un ingeniero topógrafo, se da cuenta que hay 180 metros hacia este lado y que hay 210 hacia este lado. ¿Sale? La pregunta que se hace es, ¿cuánto habrá en esta distancia? ¿Sale? ¿Cuánto habrá en esta distancia? Ahora, aquí, ¿qué datos tengo? Tengo los 180 de acá. Tengo los 210 de este lado. Me hace falta la distancia. Pero tengo el ángulo que hay entre este lado de acá y este lado de acá. ¿Sale? O sea, ahí tengo la información. Sí. ¿Sale? Con esta información, yo puedo emplear la ley de cosenos, sí o no. ¿Qué creen ustedes? Sí, sí se puede usar. Sí se puede. Este, Imer, ¿qué crees? ¿Puede o no se puede? Está Imer, no. Nada más se ríe, este Imer. Bueno. Sí se puede, sí se puede. ¿Por qué se puede? ¿Por qué se puede? Se puede porque yo tengo este, o sea, tengo el que voy a encontrar. Y tengo los valores de al lado. O sea, tengo a 210 y tengo a 180. ¿Sale? Y tengo al coseno, o sea, tengo al ángulo que es opuesto al lado que quiero. O sea, como es este lado, el opuesto es este. Si fuera este lado, el opuesto es este. Y si fuera este lado, el opuesto es este. Entonces, tengo el opuesto. O sea, ahí está el ángulo opuesto. Y tengo los dos lados. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, voy a agarrar acá. Vamos a tomar, para no hacer tanto. Para optimizar un poco el tiempo, vamos a poner esto acá, sí. Y tendríamos, o sea, ese valor que necesito, que es D. Ahora ya no es C, ahora es D. Sería los 180. Los 180 al cuadrado. Los 210 al cuadrado. Menos dos veces 180. Por 210. ¿Vale? Y el coseno del ángulo opuesto a D, pues es 39.4. ¿Vale? Ahí está. Pues ahí está. Así quedaría ya la fórmula como tal, ¿no? Entonces vamos a poner aquí D al cuadrado. Y calculamos. 180 al cuadrado. Vamos a agarrar 180 al cuadrado. Esto nos da 32.400. Ponemos aquí 32.400. Más 210 al cuadrado. Esto nos da 44.100. Vamos aquí 44.100. Menos, y aquí hacemos la operación completa, ¿no? Dos. Aquí tenemos dos. Por 180. Por 210. Y por el coseno de 39.4. Y cerramos el paréntesis, ¿no? Le damos igual aquí. Le damos enter aquí. Y nos da 58.418. 1.418. Punto 65. Lo vamos a redondear a punto 66. ¿Sale? Entonces esa distancia al cuadrado. Ahora sí hacemos la operación individual. O sea, cada uno de estos valores. Poner aquí. 32.400. Más. 44.100. Menos 58.418. Punto 66. Nos da un valor de 18.081. Punto. Vamos a poner aquí. 18.081. Punto 34. Entonces este no es el valor que yo necesito. Yo necesito la raíz cuadrada de ese valor, ¿no? La raíz cuadrada de este. Ok. Voy a sacarle raíz cuadrada. Acuérdense que esto lo podemos borrar. Podemos sacarle aquí raíz. Y ponemos ANS. Y nos da 134.46. Lo dejamos en punto 47. ¿No? Redondeando también aquí la centésima. Entonces aquí tenemos 134.47. Aquí está. Vamos a poner completo el paso. Ahí está. Entonces tenemos 134.47. ¿No? Este sería el valor es... Ponme un poquito aquí. 134.47 metros. Vean. Algo, algo muy importante. Cuando hacemos nosotros nuestros cálculos, nos vamos a dar cuenta de algo muy sencillo. Vean. Lógicamente al momento de hacer los cálculos, no me puede a mí dar un número muy grande. Por ejemplo, si aquí me hubiera dado 500. O sea, 500 ya es un valor totalmente exorbitante. Porque tenemos 180 acá. Tenemos 210 acá. Es lógico que el valor que vamos a encontrar no va a pasar sobre estos valores. O sea, se va a encontrar entre ciento y tanto o doscientos y tanto. ¿Sí? O sea, no nos puede dar un valor muy grande que fuera, por ejemplo, un 500, un 600 o 700 metros. Porque ya no sería proporcional al triángulo. ¿Sí? Dense cuenta, por ejemplo, en el ejercicio anterior. Aquí tenemos 11.48 kilómetros. 12 kilómetros y 13. ¿Vale? O sea, no hay un valor que nos genere una desconfianza. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que nos haya dado unos 20 kilómetros o 25? O sea, no tendría ni lógica. ¿Vale? Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Porque al momento de resolver este tipo de problemas, pues vamos a evitar tener estas complicaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos 180, 210, 134. Está dentro de un rango aceptable. El cálculo está bien. ¿Sí? Ahora. Aquí el problema era esto, ¿no? Porque el problema decía... Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es el problema? El problema decía, utiliza la ley de cosenos para encontrar el valor de la distancia D. Y después utiliza la ley de senos para encontrar los ángulos. Ah, bueno. Aquí nos pide la ley de senos también. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Vean. Hasta ahorita vamos viendo ley de cosenos. No hemos usado nada de ley de senos. ¿Sale? Bueno. ¿Cómo encontramos esos ángulos? Vean. Aquí el único ángulo que tengo de referencia, pues es este de 39.4. ¿Sí? De ahí no sé cuánto hay acá, ni sé cuánto hay acá. ¿Qué dice la ley de senos? Vean. La ley de senos dice lo siguiente. Yo tengo un lado. ¿Sale? Yo tengo un lado. Por ejemplo, 134.47. ¿Sale? Voy a agarrar un lado. Voy a agarrar aquí 134.47. ¿Sale? Que es el que calculamos. Ese lado sobre el seno. ¿Sale? Ese lado vamos a agarrar aquí sobre el seno. ¿Sale? De 39.4. Porque es el opuesto. ¿Sale? Aquí voy a poner 39.4. ¿Sale? La ley de senos dice que yo tengo que relacionar el lado que yo tengo. O sea, 134.47 sobre el opuesto. Sobre el ángulo opuesto. ¿Sale? El seno del ángulo opuesto. Y esto va a ser igual a 210, por ejemplo. Voy a tomar 210. Sobre el seno del opuesto de 210. Es este el ángulo opuesto. Pero yo no sé ni cuál es. Ni siquiera tiene nombre. No le he asignado nada. Entonces yo le voy a llamar a ese lado. Aquí. Aquí ustedes eligen cuál quieren. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una. Poner así como un círculo. Vamos a dejarlo sin relleno. Y le vamos a poner aquí. Vamos a llamarle. Si este es A. Este es D. Aquí le voy a llamar B. Por nada más poner B. Voy a poner aquí B. ¿Sale? Entonces ese B me va a servir a mí para tener de referencia esto. Aquí voy a poner B. ¿Sale? Es para que yo pueda poner una variable aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dejar esto acá. Y voy a poner esto acá. Ahí está. Entonces aquí voy a poner. Aquí estoy empezando a aplicar la ley de senos. Bueno, aquí esto así. Y esto acá así. Bueno, ¿qué voy a hacer? La ley de senos me relaciona a esto. Ojo. Aquí yo puse 210 sobre seno de B. Yo bien pude haber puesto también 180. O sea, el otro lado. Y asignarle un valor a este ángulo. Puedo llamarle C. Un ejemplo. Lo hubiera dejado yo con seno de C. Así, de esta manera. Lo puedo hacer así también. ¿Sale? Se puede hacer de las dos maneras. Porque son igualdades. Yo voy a dejarlo como quedó aquí en el ejemplo de acá. Para no complicarnos mucho. Entonces aquí voy a poner. Bueno, esperamos tantito. Creo que aquí lo cerré el programa. A ver. Bueno. Mientras carga aquí. El seno de B. Vean. El seno de B. Va a pasar aquí. El seno de B. Como está dividiendo. Yo puedo intercambiar esta igualdad por este lado. Y este 134 va a pasar de este lado. ¿Sale? Porque sigue siendo una igualdad. ¿Sí estamos ahí? Sí. Bueno. Entonces voy a poner aquí 134.47. Lo voy a poner abajo para que no nos confundamos. Voy a poner seno de B. Es igual a 210. Voy a poner esto acá así. Ok. Voy a poner entonces acá. 134.47. Y vamos a poner acá seno de 39.4. Esto que está acá es lo mismo que está acá. Ustedes pueden decir. Bueno. Pero ¿por qué ahora 134.47 está abajo y ahora seno de B está arriba? Porque es una igualdad. Y si es una igualdad yo puedo mover las cosas de un lado y puedo moverlas del otro lado. Porque sigue siendo una igualdad. Ahora. Como el que estoy buscando es seno de B. Este seno que está en el denominador va a pasar a multiplicar al numerador del segundo miembro. Entonces aquí lo que nos va a quedar va a ser seno de B. Ya sin el denominador porque ya lo estoy mandando a multiplicar. Entonces aquí sería 210. Por el seno de 39.4. Y esto dividido sobre 134.47. Lo que hicimos ahorita es un despeje, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner aquí. Listo. Entonces aquí lo que movimos fue el seno de B. ¿Sale? El seno de B pasó de este lado. Este pasó de este lado. Y este 134 pasó a dividir. ¿Sale? Un simple despeje. Ahora sí. Procedemos a hacerlo en la calculadora. Entonces ponemos acá. Vamos a borrar aquí. Tenemos entonces 210. Por el seno de 39.4. ¿Sale? Esto nos da 133.29. Lo dividimos sobre 134.47. Y esto nos da 0.9912. Lo vamos a dejar en 99.13. ¿Sale? 99.13. Vamos a ponerlo acá así. Y lo voy a poner acá así. Por ahí nos comimos la S aquí en este lado. Ahí está. Perfecto. Ahora. Aquí solamente nos está dando el número en radianes. Yo no necesito en grados. En ángulo. ¿Sale? Entonces voy a poner que B. O sea. El ángulo B. Va a ser igual al seno inverso. O sea. O el arco seno. De. Bueno. Aquí ya nos empiezan a marcar que está acabando el tiempo. Vamos a poner aquí. De esto. ¿No? 93. Ok. Entonces sacamos el seno inverso. Vamos a ganar aquí. Voy a borrar esto. De esta manera. Entonces ponemos acá. Shift. Ponemos seno. Y ponemos punto 99.13. Y esto nos da 82.43. Voy a poner aquí 82.43. Que lo vamos a dejar en 44 por el 6 que tenemos acá. ¿No? ¿Sale? Vamos a dejar en 44. Listo. Vamos a poner esto acá. Y bien. Ya tenemos entonces un ángulo más. ¿Sale? Ya tenemos el ángulo de acá y el ángulo de B. Que es 82.44. Ahora. Yo bien puedo hacer el otro ángulo. Bien lo puedo calcular por la ley de senos. Como lo vengo haciendo. O bien. Puedo aplicar el principio. De la regla de los triángulos. Que la suma de los ángulos internos son 180. ¿Sale? Porque así sería más fácil decir entonces. 180. Vean. Vamos a ahorrar esto acá. Yo puedo decir ahora. Pues 180. Le resto 39.4. Que es el ángulo que tengo yo aquí. El de acá. Y el que acabo de encontrar. ¿No? Que es 82.44. Si yo hago esto. Pues lógicamente voy a obtener el ángulo faltante. Serían 180. 80 menos 39.4. Menos 82.44. Y esto me da a mí. 58.16. 58.16. Vamos a ponerlo acá. 58.16. Esto me daría este lado de acá. Aquí tenemos este lado. Vamos a quitarle el relleno. Entonces sería 58.16. Este sería el ángulo de este lado. Y el otro dijimos que nos dio 82.44. Ahí está. ¿Sale? O sea. Aquí sería empleando el teorema del triángulo. ¿Sale? De que todos los ángulos internos son 180. Alguien puede decir. Bueno. Pero a mí me gustaría comprobarlo por la ley de senos. Si realmente ese es el valor. Ahora. Entonces. Pues. ¿Qué tendría que hacer la persona? Pues tendría que recurrir nuevamente a la ley. Y decir. Bueno. Como es este el que me falta. Entonces voy a agarrar el lado de 180. Voy a agarrar acá. 180. ¿Sale? Que es 180 metros. Sobre el seno de ese valor. O sea. Hagan de cuenta que yo no conozco el valor que obtuvimos. O sea. Vamos a llamarle. Este. Le habíamos puesto C. ¿No? No es C. Esto va a ser igual. Elijo un lado que ya tengo. Voy a elegir este de 134.47. ¿Vale? Y su opuesto dijimos que era 39.4. Voy a poner aquí 39.4. Listo. Vamos. Vamos a suponer. Aquí voy a hacer este. Lo voy a hacer un poco más rápido. Para que no nos perdamos. Entonces voy a poner seno de C. O sea. Lo voy a despejar directo. Y si el seno de C pasa acá arriba. Lógicamente. Este 39.4 pasa a multiplicar a 180. ¿No? Entonces aquí tendríamos 180. Por 39.4. Y este que está aquí. Pues pasa intercambiando el lugar con el seno de C. Entonces sería 134.47. Bueno. Entonces. Hacemos este producto. Vamos a venir acá. Y tenemos 180. Por 39.4. Y esto lo vamos a dividir sobre 134.47. Y esto nos da 52.74. 52.74. ¿Sale? 74. Y entonces C va a ser igual al arco seno. O sea. Una función inversa. De 52.74. De 52.74. Aquí vamos a ver. 52.74. 52.74. 52.74. 52.74. Ahí está. Ahí está. Entonces sería. 180. O sea. Por el seno de 39.4. Por el seno de 39.4. Vamos a ponerle así. 0.8496. ¿No? 0.8496. Y a este es el que le vamos a calcular la inversa. ¿No? 0.8496. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí entonces. Bueno. Vamos a ponerlo al revés. Aquí. Shift. Seno de 0.8496. Ahí está. Y esto nos da un valor de. Bueno. Aquí no le puse el answer. Shift. Seno. Ahí está. 0.8496. Ahí está. Y nos da 58.16. ¿No? 58.16. Grados. Lógicamente. ¿No? Entonces. Aquí por ley de senos. Vean lo que nos acaba de dar. Nos dio 58.16. Lo mismo que nos dio aplicando el teorema del triángulo. ¿Ven? Entonces. Este y este valor son los mismos. Solo que este. Pues es más fácil. Porque aquí estoy restando 180. Que son los ángulos internos del triángulo. Y le restaba nada más. Los ángulos que encontré. O sea. El que me da el problema. Y el que obtuve por la primera ley de senos. ¿Sí? Y el otro. Pues lógicamente. Si no quiero comprobarlo así. Y me aterco. Y quiero hacerlo por ley de senos. Pues lógicamente recurro a esto. ¿Vale? O sea. Aquí ya es cuestión de elegir. Qué principio. Lógicamente. Más rápido. Un examen es este. ¿No? Tienes dudas. ¿Te quedó dudas? Recurre otra vez a la ley. ¿Sí? Entonces. Bueno. Esto sería. Entonces. Estos dos métodos se pueden emplear. Da lo mismo. ¿Sale? Hay que tener cuidado acá. Aquí hay que poner seno. ¿No? Aquí se nos estaba yendo el valor de seno. ¿Sale? Entonces hay que revisar las operaciones. Nuevamente. No se nos pueden salir los valores muy grandes. O sea. Todos tienen que estar en valores cercanos. Circundantes. ¿Vale? No nos pueden dar valores muy, muy grandes. Ahora. De tarea. ¿Qué les va a quedar? Bueno. Les voy a dejar otros dos problemas como este. Pero ahora van a ser un poco más diferentes. Por ejemplo. ¿Qué pasaría? Si ahora yo les diera los. Vamos a poner aquí. Si en el problema no les diera yo lado. Si les diera puro ángulo. ¿Será que se podrá calcular? Al revés. Les diera yo puros lados. Si no les diera yo ningún ángulo. Habría que ver qué pasa. Si se puede o no se puede. Bueno. Esto es para que nosotros podamos entrar realmente y ya ver vectores. ¿No? Porque no podemos ver vectores si no tenemos cuenta de esto. Sí. ¿Vale? Entonces ya que empecemos a ver un poco de vectorial. Ahora sí. Ya va a tener sentido todo esto. ¿No? ¿Sí? Porque aquí lo estamos viendo como se enseña en primaria. En el trigo no me diría. En el primaria. Entonces ya después nos vamos a ver un poco ya un poco más de ingeniería. Ya es un poco más complejo. ¿No? Pero bueno. Entonces chicos. Este. Pues ya. Porque tenemos que dar un minuto. ¿Tienen dudas? ¿Con la tarea pasada entonces? Traten de enviármela ahí en el WhatsApp. Ya veo cómo lo subo a la plataforma. En el WhatsApp se lo mandamos. Sí. Sí. Ya de ahí se sube por la plataforma. O si no les habilito yo la opción en la plataforma y la vuelven a subir. Ah bueno. Sí está bien, profe. O modifico gráfico. ¿Pero decía que estaban malos datos? Sí. Es esta. Es esta, Imer. Es esta. Ah, ok, ok. Vale. Es esta. Vale. Bueno chicos. Estamos ahí, ¿no? Voy a subir el video para que lo vuelvan a ver. Sí, por favor. Porque no estuve bien mi conexión. Dale pues chicos. Está bien. Dale profe. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.